¡POKEMON! Es que vengo de la comida navideña Mira, ¿en serio? ¡Ay, sí! Mucha comida ¡Ay, fue demasiado comida, chicos! Mi estómago, ya no puedo Vas con mi estómago ¿Algún herido? No ¿Todo chido? ¿Todo chido? Sí Vamos a poner a Alfonso ¡Ay, sí, chicos! La comida bien Los juegos estaban bien, la verdad ¡Oh! En los juegos que hacemos en la familia Me gané un Yoda Mira, ¿en serio? Sí, un Yoda Un Yoda chiquito, ¿no? ¿No había nada? Un Yoda chiquito ¡No! Me peleé con... Me peleé contra todos por eso Lo malo es que también me ganaron los vasos Pero ni modo, mira Se ganó el Yoda Es lo importante Es que mi familia, pues, hace juegos de... ¿Cómo decirlo? Hagan de cuenta... Ah, mira Vamos a sacar a Rufo A ver si absorbe un poco de energía Con Mega va a botar Bien Eh, hacemos juegos de dados Cada uno trae un regalo Sacan, no sé, digamos, el 6 En el dado Y si sacas el 6 Puedes agarrar un regalo Y así andamos, ¿no? No, no, chicos Yo me peleo contra todos Por mis regalos Y me ganó un Yoda Algo es algo Yo quería ganarme los vasos de vidrio también Pero ni modo No todo se gana, chicos No todo se gana Ah, sí me fui bien aguitado Yo quería mis vasos Yo quería mis vasos Los iba a estrenar ahorita Si los ibas a estrenar, eh Yo sí los iba a estrenar ahorita Pero pues bueno Ya no se pudo Ah, pero me desquité en el pastel, eh Me voy Me dije, me voy a desquitar Porque justo Los que me robaron los vasos Fueron los que trajeron el pastel Y dijeron, me voy a desquitar No voy a dar la oportunidad De que se lleven poquito Para sus casas Ay, y fue La venganza es mala, chicos La venganza es mala En serio, estoy in lleno No, le dije a mi madre Ya llevo mi casa, por favor Ya no aguanto Me voy a reventar Madre santísima Llévame, por favor Ya, pues aquí me traen Ay, ¿qué onda, bro? ¿Cómo andamos aquí? ¡Uh! Ya se fue Sí, sí, de nada De nada, de nada Ya, dame la esfera Signo magma ¿Yo por qué quiero eso? Ni que fuera del magma, tú Aquí no hay nada, no Y aquí Tampoco Ni modo ¿Y qué más me gané? Me ganó unos aretes Sí, unos aretes me gané Y dije Ay, me voy a ver bien fallo No, chicos Ay, me da unos pokéballs Matanga, dijo la changa ¿Cuál? Uy, 48 ¿Cuál es la 48, tú? Que no vi, no vi Eh, intercambio Es acá, eh Intercambia la habilidad especial Durante un turno Eso, ¿qué? Ay Ay Oh, y luego ¿Han visto el juego que Es un regalo bien envuelto Y tienes que desenvolverlo Con guantes de cocina? Mi pobre abuela no pudo Ay, mi abuelita No podía Decía Ya, no Ya no quiero jugar Es que no tenía fuerza Mi pobrecita abuela No tenía fuerza Chicos Ay Yo solo ahí riéndome Porque yo no participé En ese juego ¿Vean por qué no? Ay, no No, no No, no Eh, no No, no quise Y no Y les digo al final ¿Qué era? No, se pasaron, eh Era un rastreo O sea No les miento Media hora Media hora ahí Tratando de Desenvolverse Para que sea un rastrillo Un rastrillo Y yo dije Ay, qué bueno Que no participé Y luego hice una competencia Con panillos chinos Para ganar malvaviscos No, mijos Yo Saqué mis dotes De comida china Yo Y yo gané Y de hecho En esa competencia Fue donde gané Fue donde gané El Yoda Y dije Ay, bien triunfiante Con mi Yoda Yo Ay, qué gusto Fue ese día Aunque fue ayer Así que Sí No sé Qué voy a hacer Con el Yoda De hecho Lo voy a colgar ¿No? ¿Lo cuelgo? Pues yo Lo voy a colgar Ah, qué más gané Oh, revivir Oh, wow Lo que quería Papi Lo que quería Vámonos Creo que ahorita Vamos a tener que Pelear contra Nuestra rival Creo que sí Nos toca pelear Sí, vamos a pelear Contra eso Porque luego A ver Un burlo Sorpresa Y cuchillada Uy Eh, cuchillada No, pues sí Cuchillada Cuchillada Perfecto Darupom Es el Vamos a sacar a Iker Pues tipo fuego Y vamos a hacer Un sur Oye, Iker ¿Tú no tenías que haber evolucionado Ya de una vez? No, no, no Iker No, no, no Creo que esperemos Que hoy evolucione Esperemos Porque ya Ya es hora Iker Es hora Miju ¿Y ustedes qué tal Se lo pasaron en Navidad? ¿Qué ganaron? ¿Qué onda? A ver, chicas Cuéntenme ¿También ¿También su familia Hacen juegos? ¿De dados? Y si es así ¿Qué ganaron? Sí, sí, sí Deja de joder Sí, sí Pelea Espero que no sea Tan alto su nivel A su mecha Si no fue en Navidad Pero qué feo Sorpresa ¡Qué perro! ¿Cómo supo? ¿Rayo? ¿Entrenadoras? Uh Me la jugó, eh Me la está jugando, eh Corre Uh Me la está jugando Vamos a cambiar Porque va a ser protección Vamos a sacar a Mateo Ah Me la está jugando, eh Nieve de polvo Toma 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 No que no No que no Eh Hun 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 ¿Quién Hun 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 ¿Eres tú? Ah Hun Hun Uy ¿De regreso? Puño fuego Eso que Uy, sí me quitó, eh Surf Es por cuatro Lo voy a matar Sí Bueno, no es por cuatro Es tipo fuego Fantasma Es el Pajarito ¿La juego? ¿Con Mateo? Me la voy a jugar con Mateo Creo, eh Porque no tengo nada Contra este Ay Es el evolucionado Uh Es el evolucionado Uy Qué feo Sin ofender Pero qué feo Luego por la cola Creo que la cola No le sienta bien A ese cuerpo Sí No le sienta nada A mi Oja Aguda Yo creo que Se lo resiste ¿No Mateo? Bien Uy Por un segundo Creo que se murió A ver ¿Es tipo planta dragón O tipo planta Fantasma O qué ¿Qué quieres tú? Pareces el Pareces la cría De dos primos Sin ofender La neta Sí Con ofensa Pues Creo que Si lo resiste La siguiente Si usas Bien Hoja aguda Y a mí Que me gusta Septa Pero pues Tú estás bien feo La verdad Sin ofender Ahí Sin ofensa Ok La suma Real La evolución Tiene la evolución Uy Evoluciona muy pronto Entonces ya Hubiéramos tenido A la evolución Entonces Uy Qué pena Y vuelve a entrenar Alfonso Cálmate Alfonso Cálmate Sí 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 Vete Vete ¿Por qué Todos fregan En este juego? Vete Ay Uno que solo quiere Entrar al centro comercial Y viene a fregar No 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 Bien Vamos a entrar al centro comercial Y mirarán a qué Porque Pues ya venden Ultras Y yo ocupo pokeballs Ocupo mucha pokeball No Son pociones Poción 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 Puedo revivir Digo Puedo Puedo venderlos Revivir Supongo Que Especial X Adiós El directo Adiós Porque no me gustan La velocidad X Adiós Porque tampoco me gusta ¿Dónde? Antiquemar Pues me queman mucho Y me voy a revivir ¿Cuánto? Uh 2000 Uy Que sabroso A ver los revivirs 2500 Creo que eso cuesta una pokeball A ver Ah Pues mira Si Estos dos revivirs Por Vamos a comprar 10 Vamos a comprar otros 20 Bien Con esos Con esos Ya ningún pokeball Se atreverá A no ser capturado Por mí Ahora sí Creo que tenemos que irnos ya A la guarida Del magmar Creo ¿Qué onda? Ok Nos vamos Por acá Guarida del tinacua Aquí aparece un pokemon No, no aparecen ¿Ustedes qué onda? Vale O sea que tengo que ir Tengo que ir al submarino Creo Siempre, siempre en esta parte Los juegos muchos se confunden Pero hay que ir al submarino Creo que nadie puede volar Creo que es lo único que puede volar El Humberto Ay mi Humbertita, como moriste mi Humbertita El pobre Humbertita No te preocupes mi niño Mira vas a aprender Vuelo Creo que ya tengo vuelo, ¿no? Sí, exacto, ya tengo Vamos a darle Humberto a vuelo Pues Tornado de tomano ni lo voy a usar Así que Vamos Humberto Vuela, vuela Perfecto Ahora nos venimos De hecho no Porque pues no hay pelea Ah caray, ¿no? Ah caray ¿Y el submarino tú? Achis, achis los mariachis Uy Entonces, ¿qué hay que hacer? Ah carijo, ah carijo Ah carijo, ah carijo Ya hice lo de aquí Eh, what Tocaba lo de aquí ahora, ¿no? Achis, 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 achis Ya me perdí Chicos Continuamos y Me adelanté en los acontecimientos Perdón Eh, tenemos que irnos por aquí Ya que tenemos el signo magma Tenemos que La peli contra ti ¿En serio? Fruta Madre Ay, tuntú ¿Qué es ahí? Ay, tuntún Creo que vamos a extrañar más a los que han muerto A los que tenemos ahorita, eh Sí Ay, ¿por qué todos quieren mi número? A ver Shugos Vamos a ponernos serios Pero serios, serios Vamos a poner a Iker Para ver si evoluciona hoy De perdí Y fui por la ¿Dónde está? Eh, eh, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi bici? Ah, aquí tal Fui por la bici acrobática para hacer esto Poin, 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 poin Poin, 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 poin Y aquí ¡Listo! ¡Oh! Se dirige a este signo roca ¿De qué? Se 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 Perdón Se diría que esta roca está temblando Ante el signo magma Chan, chan, chan Poin, 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 poin Me valió madre ¡Eh! ¡Cuálida magma! ¡Pokémon de ruta! ¡Uh! ¡Pokémon de ruta! Puede ser, eh A ver Hay algún pokémon de aquí ¡Po, po, 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 po! ¡Vamos! ¡Vamos! Un headboard ¡Uh! A ver si se captura con una ultra Y ya ¿Te capturas? ¿Mi niño? Dos Tres ¡Ah, qué grande! ¡Halbu, qué grande! Y te vamos a llamar Rick ¡Oh! ¡Oh, se nos viene el pana Rick! Estos pokémon son capaces de cavar Hasta capas muy profundas de la tierra Llega incluso hasta los niveles del magma De la tierra ¡Eh! Y está en el En el ¿Cómo se llama? En la guarida magma, eh ¡Ay! Este pokémon ¿Cómo le sabe, eh? Vamos a llamar Rick Vamos a llamar El Rick El buen Rick El pana Rick ¿Qué vas? Es tipo hacer fuego, ¿no? O estos O estos parentas No, porque Se fue a la Caja de los muertos Bueno, se adelantó No, no es broma Me acuerdan Me acuerdan de ir por él Ahora Uno de los problemas Que vamos a tener ¿A quién le ponemos fuerza? ¿A quién le ponemos fuerza? Yo creo que a Matea Vamos a ponérselo a Matea Por lanzar rocas O mordisco Sí, o mordisco Ah, Matea Qué bueno que te sacrificas Por el equipo Y tengo repelente De casualidad De pura casualidad Tengo repelente Pues no ¿En serio? Aquí está Bueno, repelente Acerca Y no manches ¿Por qué no es? ¿Tururú? Nuestro líder Nos dijo Que acabáramos En el monte Cenizo Y lo hicimos Cabábamos Cabábamos Y nos encontramos Con algo azul Absolutamente alucinante ¿Qué era? Joja, joja, joja Te lo diré Si me ganas ¿Y me lo dirá? ¿Creen que me lo diga? Un pochillana Pues De nitropulso Y adiósito A ver ¿Qué era? Pues pensándolo bien No te lo voy a decir Ya verás Con tus propios ojos ¿Para qué prometes algo Que no sabes, niño? ¿Si será por aquí? Pelea Lo bueno es que Solo tienen Pokémon De Fuego Así puedo Hacer que entrene Mi querido Iker Ah, mira Este va a dar Buena experiencia Ya no los veo Como enfrentamiento Los veo como experiencia El repelente Ya no Tenemos que comprar repelente Me lo recuerdan Uy Salte A ver Uy 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 Me asusté Uy Me asusté Compriso Ah, no, no Espera Es una experiencia andante Vente para acá Tiene dos Con Piu Piu Como me imagino Vale Se marea Se pega Perfecto Disparo los dos Se pega Ay, no Iker 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 Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mi kid Ay, mi kid Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mi niña Ay, mi niño Ay, mi niño Ay, mi niño Ay, mamá Ay, mamá Me dolió Ay, me dolió Me dolió Casi me Casi se me muere Mi niño No, mi niño Mi niño Pero yo Toma rocas En serio ¿Por qué? ¿Por qué Santi siempre nos deja a un PS de morir a un PS Santi, te gusta ver sufrir a la gente, ¿verdad? eres un psicópata, lo sabía es que lo sabía, es que lo sabía no, 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 Santi, no a ver ¿tenemos evolución? ¿confirmamos? ¿confirmamos? ¡confirmamos! a ver, a ver, apuesten, a ver, esperen esperen, esperen, apuesten, apuesten apuesten, chicos ¿va a ser el de tierra agua o va a ser el de tierra siniestro? quiero apuestas quiero sus apuestas aquí en los comentarios, les doy 5 segundos, 5 4, 3 2, 1 0, yo digo que es el del siniestro ¿siniestro? ¿siniestro? si no no sé, yo no sé cuál es el siniestro, de hecho a ver es el ninja, es el ninja no, no, es el ninja, o sea, ¿sí es el siniestro? ¿sí es el siniestro? ¿y qué? ¿y qué eres? shawinja wow hasta suena épico, a ver ¡vamos! es el siniestro es el siniestro es el siniestro oh qué buena ¡vamos! wow no aprendes nada ¿verdad? oh noventa ay 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 noventa y dos ataque especial me gusta me agrada sí que me agrada uy qué sabroso te beso uy ok continuamos eh para arriba no, no para arriba no es para abajo sí sí creo no sé estoy perdido ya me perdí ayúdenme bien ha hecho matea cara a susto no, ya tiene la cara de un susto perdón uy uy el repelente ya no funciona no, ultrabad no repelente y creo que aquí hay zinc a ver ah no maxpp bueno esto ayuda vale ok yo cuando era niño creí que esto no era un taladro y creí que era una civilización alienígena no sé por qué me estaba inventando una historia y más porque estaba en inglés el juego no me enteraba de nada y solo veía cómo seguir el juego eh ah sí me vio y qué hija de su madre sí y yo creo que nos estaban invadiendo los alien y por eso estaban aquí los del equipo magma decía no nos traicionó nos traicionó a la humanidad el equipo magma me estoy inventando unas historias chicos qué buenas eran mis historias contrátenme para Game Freak chicos contrátenme creo que hay mejor historia que la de Scarlet y Púrpura no yo hubiera hecho que en Scarlet y Púrpura y haría una mejor historia que los Pokémon parados eh siento que ahí debió meterse algo más que me gusta la teoría de que eran un sueño sí pero estuvo raro bueno de modo y también no hubiera metido los Pokémon falsos en esta generación ya saben los Pokémon que se parecen a otros Pokémon pero no son esos Pokémon como el Widow y esas esas Mouser o sea estuvo buena esa idea pero yo hubiera metido esa idea en otro en otro juego les digo en cuál van a decir van a decir que que me estoy manchando pero hubiera hecho en la región que tenga que venga de China como que de China es que ya ven que las cosas hechas en China parecen pero son como la versión fake de esas ah pues eso ahí hubiera metido los Pokémon fake es que yo creo que no lo hicieron porque les hubiera caído una demanda diciendo como está que en la región de China hubieran puesto esos Pokémon a ver ay pero yo no hubiera puesto esos Pokémon no chicos no 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 las risas no hubieran faltado ahí es más toda la Pokédex ningún Pokémon nuevo solo Pokémon fake un Charmon en fake un Sneedle fake un no sé un Empoli un fake así como tipo el Darceus la versión las versiones de ese ¿Santi? 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 ¿Cálmate ¿Santi? ¡Ay mamá santa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Concete a Tarnufo! ¡Concete a Tarnufo! ¡Magnitud! ¡Magnitud! ¡Magnitud sin color! ¡Si estás como un campeón! ¡Ay mamá! ¡Ay casi me da un infarto! ¡Casi me da un infarto chicos! ¿Un baludo? ¡Bien! ¡Ay no manches! ¡Ay ay ay ay! ¡Giadrenado! ¡Uy giadrenado! ¡Uy! ¿Qué sabré eso? ¿Qué sabré eso? ¿Y esto? ¿Qué? Vamos a sacar vamos a sacar a Mateo sí Mateo Mateo Nieve polvo y lo matas de un golpe ¿O no? ¿O no? ¿También? Bueno algo de algo ¿Qué? ¿Qué sacan eso? Un cro ¡Soldo ahí! ¡Soldo ahí! ¡Derribo! ¡Madre! Vamos a sacar a Alfonso Intimidación Doble rayo Sorpresa Fruta No 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 El doble rayo Mata Iker Cuchillada A ver si lo matas Uh De otro golpe lo matas Lo resiste Amnesia Ok Cuchillada Vamos Uy madre No Vámonos de aquí No Vámonos de aquí Chicos No 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 Vámonos 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 Maitillena Iker Si lo matas ¿No? ¿Sold? Sí Ok Nos vamos Nos vamos No 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 He tenido muchas Muchas casi muertes aquí Así que no 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 Me voy Me voy No 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 Casi todas muertes. De hecho, vamos a cobrar aquí el episodio, chicos. Pues tenemos la evolución de Iker, ¿eh? Y ya estamos avanzando muy bien en el juego. Yo creo que no se va a morir nadie. Hablando de muertes, espérense. Hablando de muertos. ¡Ay, no! Tú no vas aquí, Rick. Tú no vas aquí, Rick. Aquí. Ándale, Rick. Ahí sí, ahí sí vas tú. Luego se me queda ahí para siempre. Bueno. Chicos. Nos vemos. Hasta la siguiente. Chao, chao.